Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con listón de 7,5 centímetros. Espero les guste. Estos son los listones que vamos a ocupar. Dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 33,5 centímetros de largo. Dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo. Dos listones estampados de 7,5 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo. Listón de 1 centímetro de ancho, el necesario. Vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar. Yo voy a hacer esto con todos los listones. Vamos a comenzar con los listones de 33 centímetros de largo. Colocamos el listón estampado sobre el color liso de esta forma. Emparejamos bien el listón y colocamos un broche aquí en la orilla. Yo voy a hacer lo mismo con el siguiente listón. Aquí ya acomodé las piezas. Ahora levantamos el listón estampado y vamos a colocar un poquito de silicón para pegar el listón. Yo voy a colocar un poco de silicón frío, pero pueden colocar un poco de silicón caliente. Aquí ya he colocado el silicón. Ahora voy a acomodar el listón para pegarlo. Aquí ya he pegado el listón. Ahora voy a continuar con la siguiente pieza. Y igual hacemos lo mismo. Levantamos el listón estampado. Colocamos un poco de silicón para pegar el listón. Disculpen la ausencia y también el tono de mi voz. Estoy un poquito enferma. Hasta hoy pude compartir un moñito con ustedes. Aquí ya he colocado el silicón a mi listón. Y ahora voy a pegar el listón estampado. Aquí mi listón ya ha pegado. Ahora voy a quitar los broches. Ahora doblamos una pieza a la mitad. De esta manera. Ahora doblamos aquí a la mitad. Yo aquí voy a colocar un alfiler. Colocamos el alfiler justo aquí a la mitad. Aquí tengo la pieza izquierda. Voy a continuar con la pieza derecha. Igual la doblamos a la mitad. De esta manera. Ahora igual como hicimos con la primera pieza. Doblamos esta parte a la mitad. Presionamos un poco. Para que quede una pequeña marca. Justo aquí. Donde va a ser el centro. Y colocamos un alfiler. Aquí tengo la pieza derecha y la pieza izquierda. Aquí voy a acomodar mi alfiler. También lo pueden quitar. Aquí bajamos hacia abajo. El listón estampado. El listón de color liso. Queda en la parte de arriba. Aquí acomodamos la punta del listón estampado. Sobre el color liso. Únicamente muy poquito. Y colocamos un alfiler. Nos va a quedar de esta manera. Ahora continuamos. Con la siguiente pieza. Igual. Aquí voy a acomodar el alfiler. Ahora bajo hacia abajo. El listón estampado. Hacemos lo mismo que hicimos. Con la primera pieza. Colocamos esta orilla del listón estampado. En la orilla de color liso. Y colocamos un alfiler. Aquí tengo las dos piezas listas. Ahora doblamos el listón. La parte donde hemos colocado el alfiler. Lo doblamos y lo acomodamos. Justo aquí. En esta parte. Donde quedaron las orillas encima. Quité un alfiler. Y he colocado un broche. Ahora voy a continuar. Con la siguiente pieza. Igual. Hacemos lo mismo. Doblamos el listón. Aquí pueden notar. Como es que se han encontrado. Los alfileres. Ahora voy a colocar un broche. Y aquí tengo listas. Las dos piezas. Van a quedar de esta manera. Ahora yo voy a pasar. Las puntadas. En total vamos a dar. Diez puntadas. Aquí ya voy. Con la puntada número dos. Voy a continuar. Con la puntada número tres. Y voy a continuar. Con las puntadas que me faltan. Por favor. Por favor. Cualquier duda que tengan. Me dejan un mensaje. Trataré de responderles. Lo más pronto me sea posible. Aquí ya he pasado las diez puntadas. He quitado los alfileres. Ahora con mucho cuidado. Jalamos el hilo. Para formar los pliegues. Después de formar los pliegues. Yo voy a pasar. El hilo y la aguja. Por los lados de los pliegues. Y voy a terminar. Con algunos nudos. Y voy a cortar el hilo. Si te ha gustado mi trabajo. Te invito a te suscribas. Enciendas la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de estos moños. Aquí ya he pasado las diez puntadas. He cortado el hilo. Acomodo un poquito la primera pieza. Y voy a continuar. Con la segunda pieza. Y igual. Vamos a dar. Diez puntadas. Aquí tengo lista la segunda pieza. No he cortado el hilo. Yo voy a unir. Las dos piezas. Con el hilo y la aguja. Esto es opcional. Pueden unirlas. Únicamente. Con un poco de silicón. A mi me gusta mucho más. Trabajar de esta manera. Yo voy a continuar. Uniendo las dos piezas. Aquí ya he terminado. Únicamente voy a dar. Algunos nudos. Y voy a cortar el hilo. Aquí ya he terminado. Únicamente acomodo un poco mi moño. Para darle forma. Y voy a continuar. Con los listones. De treinta y tres y medio centímetros. Comenzamos por una pieza. Yo he colocado. Una orilla encima de otra. Aproximadamente un centímetro. Voy a colocar algunos alfileres. Voy a hacer lo mismo. Con la siguiente pieza. Esto de los alfileres. Es opcional. Pueden colocar. Un poco de silicón. Ahora checamos. Que las piezas estén parejas. Después de eso. Doblamos a la mitad. Una de las piezas. Y marcamos. Lo que va a ser el centro. Aquí ya he marcado el listón. He colocado la marca. En donde estaba el alfiler. Ahora voy a pasar. Cuatro puntadas. Dejando un espacio. En la parte de abajo. Ahora voy a doblar. El siguiente listón. Igual. Marcamos lo que va a ser el centro. Ahora he colocado la marca. En donde estaba el alfiler. He quitado el alfiler. Y he colocado esta pieza. Dentro de la otra. Que las marcas queden parejas. Ahora voy a continuar. Con las puntadas. Aquí voy con la puntada número 6. Y voy a continuar. Con la puntada número 7. En total este moño. Va a llevar. 12 puntadas. Aquí ya he pasado las 12 puntadas. Con mucho cuidado. Jalamos el hilo. Para formar los pliegues. Ya que hemos formado los pliegues. Voy a dar. Algunas lazadas. Voy a acomodar un poco el moño. Y después de eso. Terminamos. Con algunos nudos. Y cortamos el hilo. Aquí ya he cortado el hilo. Ya tengo listo mi moño base. Lo acomodo un poco. Ahora voy a colocarle. Un poquito de silicón. Aquí en la parte del centro. Para colocar. El primer moño. Aquí ya he colocado el moño. Voy a esperar a que pegue muy bien. Después de que ha pegado. Yo voy a comenzar a colocar. El listón y el broche. Que lleva en la parte del centro. He colocado un poco de silicón. Aquí en la parte de arriba. Ahora voy a comenzar a colocar. El listón. Espero les gusta este moño. Queda muy bonito. Y es muy fácil de hacer. Aquí en la parte de atrás. He colocado un poco de silicón. Y he pegado el listón. Ahora voy a colocar el broche. Aquí tengo mi broche. Le he colocado. Un poco de silicón. Ahora colocamos el broche. En la parte de atrás del moño. Esperamos a que pegue muy bien. Ya que ha pegado. Yo voy a continuar. Colocando el listón. Aquí abrí un poquito mi broche. Y he colocado. Un poquito de silicón. Para pasar el listón. Aquí en la parte de arriba. Voy a cortar el listón. Lo voy a sellar. Y lo voy a pegar. Con un poquito de silicón. Aquí el listón ya ha pegado. Voy a acomodar un poco mi moño. Y después de eso. Yo voy a colocar este centro. Le he colocado a esta muñequita. Un pedacito de fieltro. En la parte de atrás. Le he colocado también. Un poco de pegamento. Y un poco de silicón. Alrededor. Ahora voy a colocarla. En mi moño. Voy a esperar a que pegue muy bien. Voy a colocar también. Un poco de decoración. Fuera de cámara. Para no hacer muy largo el video. Aquí mi moño ya está listo. Únicamente lo acomodo un poco. Para darle forma. Y así quedó. Nuestro moño del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Pasen un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.